And their life. And their life. Las 9 están en todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Había tenido granitos A ver, sacude, sacude ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabe qué amar sale? ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Para que se animen, es eso Para que se animen ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Andria! ¡Vamos, Andria! ¡Vamos, Andria! ¡Vamos, Andria! ¿Ya? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué invasión! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Pisó, pisó! ¡Pisó, pe! ¡Apisado! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡No vale con gorra, pe! ¡Oye, Árbitro, se ha pasado de cancha ese brazo! ¡Se ha pasado, pe! ¡Árbitro, mira, muy bien! ¡Eso! ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Ese árbitro! ¡Ese es roca, Borso Roque! ¡Suave, suave! ¡Vamos, vamos, Ángel Rey! ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilas, tranquilas, chicas! ¡No pasa nada! ¡Esto es para fútbol en América! ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Vamos, Ángel Rey! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Aguera, mierda, mierda! ¡Bien! ¡Bien, buen, buen! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! No, papá, ¿sabes qué? A veces con los bajitos merecemos ganar más en cuatro. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No te amarré, dime! ¡Ya, mata! ¡Bien! ¡Bien! Igual, 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 igual! ¡Encéntricos! ¡Ya fueron! ¡Ya me encantan! ¡Vamos, chicos! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Cámonos! ¡Ya vino la furia roja! ¿Qué se tienen hijos es porque tienen esposos? ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos San gray! ¡Perocha razón! ¡Gran en posición 4 ¡Vamos! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil!